¿Se puede hablar? ¿Puedo decir algo? Ok, ahora sí, estamos alegres, chicos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una iniciativa del Centro de Estudio Liberal denominado A Tres Voces. El día de hoy nos encontramos muy bien acompañados. En la co-conducción me acompaña Noelia Huatuco, una reconocida abogada de la ciudad de Arequipa en el Perú. Ella además es activista y defensora en temas de derechos humanos y ella el día de hoy nos acompañará en la conducción de A Tres Voces. Quien les habla es Jorge Luis Ortiz Delgado, miembro del Centro de Estudios Liberales. Quien nos acompaña en nuestra, bueno, no hay mesa de honor, en nuestra silla de honor el día de hoy es Iván Carrino. ¿Quién es Iván Carrino? Iván Carrino es economista, escritor, conferencista y además profesor universitario. Actualmente Iván Carrino dirige un estudio, Iván Carrino y asociados, una empresa de investigación y asesoría económica y financiera. Él además es subdirector de la maestría en Economía y Ciencias Políticas del Instituto Universitario S.A.D., un prestigioso Instituto Universitario S.A.D. El licenciado además es en Administración por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en Economía Aplicada en la Universidad del SEMA, Argentina. Les confesaré que desde hace un tiempo, bienvenido Iván, bienvenido Iván. Hola Jorge, bueno, muchas gracias a vos por la presentación y a Noelia, un gusto estar con ustedes, lamentablemente no estoy en una mesa, me encantaría estar en una mesa allá, pero bueno, el coronavirus complica las cosas. Sí, nos ha modificado, nos ha modificado el comportamiento. Bueno, les estaba confesando que desde hace un buen tiempo tenía expectativa por entrevistar a Iván Carrino, porque Iván Carrino es un joven que ha tenido durante los últimos años mucho protagonismo en el debate de las ideas. Iván Carrino es además un acucioso analista de la realidad política, económica, no solo de su país, de Argentina, sino de América Latina. Sí, además por sus posturas, por su opinión, es alguien que ustedes van a identificar como dueño de una honestidad intelectual para transmitir sus ideas. Él no acomoda el discurso según el auditorio y en el CEL nosotros valoramos muchísimo la valentía de personas como Iván para estar permanentemente en el debate de las ideas y además siempre con capacidad de propuesta. Y eso es algo que se considera mucho, tanto en los círculos académicos como, y cómo no, en los círculos políticos. Así que Iván, estamos nosotros muy honrados con tu presencia el día de hoy. Y bueno, y el tema que nos convoca precisamente es uno en el que ha sido muy puntilloso, ha sido muy, vamos a decirlo, acucioso, viniendo además de un liberal, ¿no? Porque imagino que te habrás ganado muchas broncas en medio de círculos liberales porque ha sido muy crítico, con una postura que se distancia cada vez más del liberalismo, ¿no? Y tú la has denominado en varios de tus artículos como una nueva derecha, ¿no? La nueva derecha. Iván, partamos por el concepto, ¿qué entiendes tú por nueva derecha? Bueno, muchas gracias por tus palabras. Sí, es cierto que soy una persona a veces un poco inconformista. Algunos dirán que todo lo contrario, que soy políticamente correcto, porque hablo de algunos temas que a algunos les parecen que mi posición puede ser políticamente correcta, pero dentro del mundo liberal o del mundo de la derecha, digamos, un amplio espectro de la derecha, del espectro político, siendo amplio en de qué se trata la derecha, claro, algunas opiniones no son, en las mías, no son políticamente correctas. ¿Qué sería la nueva derecha? O sea, bueno, es el resurgimiento de posiciones de derecha, en el sentido de que están en contra del socialismo, están en contra de la izquierda, están en contra de la redistribución del ingreso, pero que también traen, o sea, que en algún sentido tienen parecidos con los movimientos liberales, o con los nuevos movimientos liberales, en el sentido de que sí, de que estamos en contra de la izquierda, del auge del socialismo del siglo XXI, que ahora está en retirada, pero que a la vez tiene posiciones que no son del todo compatibles con el liberalismo. Yo diría que esta nueva derecha, así como la vieja, por más que discutamos temas diferentes, trae algún componente de colectivismo y algún componente de constructivismo. Y ambas cuestiones, desde mi punto de vista por lo menos, son profundamente antiliberales, y en ese sentido hay que hacer la distinción entre de qué se trata una cosa y de qué se trata la otra. A mí muchas veces, con algunos temas, se me suele acusar de que yo las cosas que digo, o las cosas que escribo, terminan dividiendo. Bueno, Iván, vos estás dividiendo frente a enemigos que son peores. Bueno, ahí mi reflexión es que esto no es una guerra, ¿no? Y también me parece preocupante plantear las cosas en esto de amigo-enemigo, guerra, el bien contra el mal, porque en ese debate, en ese dilema, o en esa dicotomía, no se puede pensar. Y yo me dedico a pensar, o por lo menos quiero dedicarme a pensar. Me dedico a otras cosas, sí, tengo mi trabajo de consultoría, pero me gusta pensar, me gusta tratar de aportar desde la honestidad intelectual. Agradezco que me digas que soy honesto intelectualmente, porque siempre intento serlo, y no dejarme llevar, por lo que dice incluso la persona que digo, bueno, yo comparto muchas cosas con él, pero acá no. Y creo que está bien poder decir, no, acá no, acá te equivocás, acá yo lo veo de otra forma, de otra manera. Entonces, bueno, pero en resumen, esta nueva derecha es esto, es un movimiento político, intelectual, que en algunas cosas es parecida al liberalismo, está en contra de la izquierda. Defiende una economía en muchos casos, en muchos aspectos, una economía de mercado, en otros casos no, porque si uno piensa en Trump y su proteccionismo, sería un antiliberal económico encima, pero en otros casos trae colectivismo y trae constructivismo, cosas que son muy problemáticas para los liberales. Sí, Iván, buenas noches, un gusto realmente conversar contigo. Siguiendo un poco tu discurso, leyéndote un poco, siguiéndote en redes, veo que efectivamente has tomado una posición interesante, a veces, de enfrentar, digamos, a estos representantes de esta nueva derecha, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y te he visto enfrentarte un poco al discurso de Márquez y de Laje, respecto de temas como la comunidad LGTB, ¿no es cierto?, los derechos de la misma y otros. ¿Te parece que efectivamente Márquez o Laje son representantes de esta derecha? ¿Y qué te parece que ellos se asuman liberales, o que digan que son liberales o libertarios? ¿Cómo podrías hacer esta distinción? Bueno, estamos hablando de estos dos autores argentinos que escribieron un libro llamado El libro negro de la nueva izquierda. ¿Cuál es el planteo en ese libro? Para tratar de resumir en una o dos ideas, que la izquierda, vencida producto de la caída del comunismo y del derrumbe del muro de Berlín, no había muerto del todo, y que se había reconfigurado, se había transformado en algo distinto, y este marco propio de la izquierda, o propio del marxismo que es la lucha de clases, producto de la lucha de clases, es que apareció el socialismo real, como los capitalistas explotan a los trabajadores, hay una lucha de clases, hay una necesidad de que los trabajadores expropien, se colectivicen los medios de producción, y se planifique la economía desde la dictadura del proletariado. Ese es el comunismo basado en esta idea marxista de la explotación. Eso no funcionó, tal como anticiparon todos los pensadores liberales, que dijeron, eso va a ser un fracaso económico, además de todos los problemas morales y ataques contra la libertad que implicó el esquema socialista. Además, y yo creo que ahí, sobre todo Agustín Laje, ve bien el tema en el sentido de decir, los proletarios en Estados Unidos, hoy están cómodos, están más preocupados por qué música se bajan en Spotify, más que hacer la revolución. Entonces eso fue un fracaso para la izquierda. ¿Qué dicen ellos? Bueno, la izquierda se ha reconfigurado, y ahora la lucha de clases es distinta. Hay otros grupos oprimidos y otros grupos opresores. Un grupo oprimido serían las mujeres, y ahí el auge de este feminismo de izquierda, que es criticado por Agustín. Y después, esa tesis que yo ya no la comparto de ninguna manera, es la tesis del homosexualismo, que está en cabeza de Nicolás Márquez, es porque el libro está separado en dos. Pero bueno, uno escribe un libro en conjunto, digamos que algo debe compartir con lo que escribe la otra parte. A ver, digamos, si yo escribo un libro sobre una defensa del capitalismo, y en la segunda sección del libro es un ataque al capitalismo, a mí no me interesaría firmar ese libro, porque no tendría sentido. Pero entonces, bueno, ahí lo que sostiene el autor es que existe un homosexualismo, que ese homosexualismo es una nueva cara de la izquierda, que hay un lobby gay, pero además, digamos, hay un planteo de formas y hay un planteo de fondo. El planteo de formas que yo critico visceralmente es tratar al homosexual de, por ejemplo, sodomita, desviado, anormal, y peor todavía, de alguien que debe ser ayudado, como si tuviera un problema, como si fuera un adicto al alcohol, como si fuera un adicto a las drogas, como si tuviera un problema que debe ser resuelto por un amigo empático. Eso es un tema de formas. Y después está el tema de fondos, que es lo que decía en la primera parte de la pregunta. Hay una mirada colectivista, porque, por ejemplo, se dan un montón de argumentos de por qué el homosexual no debería, o la homosexual, no debería adoptar niños. Pero lo que se hace ahí es descartar de plano a un individuo por pertenecer a un grupo de una preferencia sexual determinada. Eso es ser colectivista, eso es desacreditar a un individuo por la característica del grupo. Es como decir, a usted no lo quiero en mi trabajo porque usted es negro. Entonces ahí lo que pasa a segundo plano es la característica individual de esa persona que resultó ser de piel negra. Y eso es colectivismo, si hablamos de raza es racismo, si hablamos de sexo no sé cómo se llama. Pero eso es una discriminación impropia de un liberal que debería decir, a la persona lo juzgo por sus características personales, por su, muy entre comillas, mérito personal, la palabra mérito es muy complicada, por su productividad, por su capacidad de generar lo que sea. Entonces sí, la verdad es que cuando... ¿Y yo por qué reacciono a ese libro? ¿Cuál fue mi motivación para escribirlo? Ver, no que Nicolás Márquez se llame liberal, porque él no se dice liberal, pero sí ver muchos liberales que empezaron a utilizar estas ideas y por ejemplo, no sé, criticar la marcha del orgullo gay asumiendo que eran todos kirchneristas, lo que es un disparate, directamente es un disparate. Entonces dije, che, pero a ver, nosotros dentro del liberalismo, que también es otro tema complicado, ¿qué es el liberalismo? ¿qué es el movimiento liberal? Bueno, no sé, pero yo voy a dar charlas, voy a grupos donde hay jóvenes estudiantes que quieren saber más sobre las ideas de la libertad, y hay heterosexuales, homosexuales, lesbianas, transexuales, y nuestros referentes están diciendo que todos los gays son kirchneristas, son socialistas, es inadmisible. Entonces ahí yo digo, mirá, yo no me puedo quedar callado, yo tengo que decir, ¿sabes lo que se dice en Argentina? Separar la paja del trigo. Es decir, ¿habrá izquierdistas, activistas, habrá gente que quiere usar la bandera de la comunidad LGTB para hacer política de izquierda? Bueno, habrá, seguro, pero una cosa no quiere decir la otra, no quiere decir que eso sea marxismo, marxismo cultural, y algunas pavadas que se repiten, ¿no? Iván, y justo precisamente hablando sobre tu réplica, porque has tenido una interesante réplica en tu propia página web sobre este libro, dijiste algo que no debe pasar inadvertido para los liberales, ¿no? O se está, o defendemos la igualdad ante la ley para todos, o le pedimos al Estado que se inhiba para todos igualmente de intervenir en nuestras decisiones particulares, ¿no? Y es aquí en donde entra un poco esa doble moral, ¿no? El Estado es bueno para ciertos intereses particulares, pero es malo para otros, y creo que en ese asunto es donde cae muy recurrentemente esta nueva derecha, ¿cierto? Claro, claro. Está bueno que traiga ese punto, porque en un momento también, bueno, y acá tenemos, digamos, justo hablábamos de Agustín Laje y de Nicolás Márquez, acá es Agustín Laje, yo igual no personalizo, o sea, no es un problema con la persona, sino es un problema con las ideas que expresan, que son, que deben ser debatidas, y que cualquiera puede debatirlas, o cualquiera puede apoyarlas también, ¿no? Pero entonces, en un intercambio, en una red social, en Twitter, donde una, también una conocida escritora, hizo una crítica al partido Vox, el argumento que usa Agustín es decir, mirá, no hay, no hay LGTB sin estatismo, porque el garante, creo que dice algo así, el garante del matrimonio gay, o el garante de la adopción gay, ahora no me acuerdo sobre qué debate, etc., es el Estado. Entonces ahí, digamos, eso es un mal argumento, es una gran contradicción, porque el garante, en la ley argentina, en la ley de cualquier país, el garante del casamiento civil, o de la adopción, es el Estado. Entonces, entonces el problema, la acusación no puede ser de estatismo, vos no podés decir, usted es estatista, porque el garante de la adopción gay, es el Estado, porque entonces tendría que decir, usted es estatista, porque el garante de cualquier adopción, es el Estado. Es decir, si te parece que la ley civil, es la que corresponde, y es la que obviamente impone el Estado, a través del Congreso, bueno, entonces, estamos hablando de que, te parece bien que la adopción, esté en manos del Estado. La solución liberal, de última, la solución liberal pura, si querés, es que se maneje todo en contratos privados. ¿Qué pasaría? Habría una familia que dice, bueno, yo no puedo tener este chico, lo quiero dar a una adopción. Y habría otra familia que, por no poder tener hijos, por no poder enfrentar un cortoso tratamiento de diseminación artificial, o, por deseo, y amor, por adoptar a alguien, que no tenga familia, tenga ganas de adoptar. Es decir, habría una demanda, y habría una oferta, lamento ponerlo en términos tan fríos. ¿Y qué pasaría? Habría agencias, empresas, empresas con fines de lucro, empresas sin fines de lucro, que estarían asesoradas por psicólogos, por psiquiatras, por terapeutas, por gente especialista en familia, y en donde se vería ubicar a los chicos con la mejor familia. Ese es un sistema privado. Mi pregunta es, ¿ese sistema privado, discriminaría al homosexual solo por serlo? Miren, si es una buena empresa, yo diría que no lo harían. ¿Por qué? Porque una buena empresa se guiaría por lo que dice la ciencia, por lo que dicen los expertos. Y la ciencia, los journals médicos, los journals de psicología, dicen que lo relevante para la adopción de un niño, es decir, para garantizar el bienestar de ese niño, no es la orientación sexual de los padres, sino la contención y la posición económica, es decir, la cuestión emocional y la cuestión de la contención económica. Eso es lo relevante. No es relevante el hecho de si el padre o la madre son heterosexuales, homosexuales, eso no es un tema relevante. Entonces ahí habría como una especie de doble vara, porque lo que no están reconociendo quienes dicen que el garante de la adopción gay o del matrimonio gay es el Estado, no están reconociendo que hasta hoy, o hasta hace poco tiempo atrás, era el garante del matrimonio solamente heterosexual. Y eso constituye una discriminación ante la ley, cosa que es profundamente antiliberal. Hay una frase muy famosa de Alberto Venegas Lynch, que es un gran referente del liberalismo de hace muchos años, que dice que la igualdad no debe ser mediante la ley, sino ante ella. Es decir, cuando los liberales debatimos con los socialistas sobre temas de redistribución del ingreso, les decimos no igualen mis ingresos mediante la ley. La igualdad es ante la ley. Bueno, acá parece que no, porque el casamiento heterosexual civilmente a la nueva derecha le parece bien. le parece que está en línea con la naturaleza, pero el homosexual no. Bueno, eso es desigualdad ante la ley, y eso es discriminar a individuos por su pertenencia a un grupo, cosa que me parece profundamente errónea y profundamente antiliberal. Interesante, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa posición. Iván, ¿y cuál es tu posición respecto de un tema que también desata mucha polémica, efectivamente, en nuestro país es un tema que se viene discutiendo años de años y que estos grupos, efectivamente, esta nueva derecha lo ha asumido casi como una bandera, ¿no? Y es el tema de la despenalización del aborto. Tú como liberal, ¿cómo ves el asunto? Qué pregunta difícil. Bueno, yo entiendo la... Vamos a empezar por este lado. Yo entiendo la postura liberal en contra del aborto. Porque entiendo que un liberal dice los pocos roles que tiene que tener el Estado son preservar la búsqueda de la felicidad, la propiedad privada y, bueno, la vida y el derecho a la vida. Si hay una vida, no puede ser lesionada por otro, no puede ser matada esa vida. Entonces, el Estado tendría un rol ahí. El punto es, el punto es, no es tanto si es vida o no, porque se reconoce que sí, que hay una vida biológica, que hay un ADN distinto. El punto es si es una vida en el sentido pleno del término. Hay una experta en bioética que se llama, bueno, Paula, Paula Siberino. No sé si la conocen, porque ella es profesora ahí en Perú. Y creo que el concepto es vida biológica versus vida biográfica. Entonces, el mundo en general ha adoptado una postura que es intermedia. Es decir, hasta ciertas semanas consideramos que no hay una vida biográfica. es difícil ponerlo así, pero ese efecto no siente, no piensa, entonces, hasta cierto punto se puede decidir interrumpir el embarazo. Ahora, también hay esta cuestión, el derecho a la vida. Y fíjate, voy a usar un ejemplo muy actual sobre la cuarentena. En Argentina, por ejemplo, se dice que el gobierno está preservando la vida, al imponer la cuarentena. Eso es un argumento muy falaz. Porque en realidad lo que están haciendo es preservando la vida de algunos, están evitando que algunas personas se contagien y mueran de coronavirus, pero al costo de lesionarle la vida a otros. Cada vez hay más gente en Argentina que dice no, 90 días de cuarentena es mucho, yo estoy cansado de quedarme en mi casa, yo estoy cansado de no tener trabajo, yo perdí el trabajo, yo tuve que cerrar mi negocio. Entonces, por salvar la vida de, digamos, José Pérez, que sí tiene una vida biográfica y que tiene 75 años tal vez, estamos destruyendo la vida de otros y eventualmente hasta matándolos. Si trasladáramos eso a la situación del aborto, el argumento de que tenemos que proteger la vida del feto porque hay un derecho a la vida, está en contra del derecho a la vida a vivir plenamente de esa madre. Hay un conflicto ahí. Entonces, ese conflicto es complicado y yo estoy en la posición de decir, no, hay que preservar la vida de esa madre. Tiene un mayor derecho o igual, pero no podés obligarla a ser una incubadora por X cantidad de meses. Sí, voy a hacer otro ejemplo desagradable. Si una persona pide una moneda en la calle y alguien no se la quiere dar y porque no le diste esa moneda se murió de hambre, ¿sos culpable de asesinato como dice la nueva derecha que es el aborto? No es así. Entonces, es un tema. Y por último, también creo que cuanto menor interviene el Estado, mejores resultados aparecen. Entonces, si el Estado lo quitáramos del medio acá, entonces habría madres que darían en adopción a sus hijos, madres que desearían abortar y un montón de madres, como pasa, que son felices con su embarazo y que siguen adelante con él y terminan siendo madres felices, el aborto se lo paga cada cual si es que lo quieren hacer porque así funcionaría el sistema privado y no habría y ahí resolveríamos el tema que no habría personas con convicciones antiaborto que tuvieran que financiar a personas que deciden abortar a través de la salud pública. Entonces, en un sistema privado ideal, si queremos, donde el Estado intervenga, no intervenga en este tema, bueno, por lo menos tendrías eso, el antiabortista no financiaría la causa que no le gusta. Iván, ¿y qué responderías tú? Porque también hay argumentos y argumentos, ¿no? y hemos visto que, por ejemplo, tú te has chocado con, vamos a llamarlo así, argumentos como, por ejemplo, gobiernos que despenalizan el aborto se convierten en gobiernos genocidas, ¿no? Y utilizan de manera tremendista estos calificativos o dicen que para promover la especie y la reproducción es necesario defender el matrimonio entre hombre y mujer, descartando todas las demás variantes. ¿Qué respondes entre ellos? Sí. Bueno, el primer argumento es, digamos, en Argentina desde el año, voy a decir mal la fecha porque no soy abogado y tampoco es que estoy en el tema del aborto siempre y todo el tiempo. No es un tema que yo tenga súper investigado, obviamente que estoy al tanto del debate, he leído las dos posturas y bueno, les puedo dar esta respuesta que les di antes. Pero vamos a ponerlo así, creo que desde 1912 o desde 1920 existe la figura del aborto. ¿Qué pena tiene? Creo que tenía una pena de cuatro años de cárcel. Bueno, el asesinato tiene hasta 25 y cadena perpetua. O sea, desde principios de nuestra organización jurídica, aborto fue una cosa y asesinato fue otra cosa. Mezclarlos es una estrategia retórica para generar impacto y generar una sensibilidad que nunca nadie aceptó como tal. No es lo mismo un aborto que un asesinato. No es lo mismo. Ahora, sobre la segunda pregunta es así que es interesante porque, todo es interesante, pero digo, me gusta más porque es más mi tema o las cosas que he escrito. Que sí, que me choco, en estos debates sobre la adopción gay o el matrimonio igualitario o la homosexualidad en sí misma, te chocás con argumentos como, por ejemplo, que se va a acabar la especie. No, es que esto está mal porque se va a acabar la especie. No es así. Digamos, cosa que, a priori, parece lógica, es verdad. si dos personas del mismo sexo copulan, no hay reproducción. Y si eso lo extendemos a toda la humanidad, nadie más se va a reproducir, no va a haber más jóvenes, después no va a haber más niños y después no va a haber más nadie. O sea que la existencia humana terminará. Pero mi respuesta es que ese argumento es realmente un poco ridículo. En primer lugar, porque, bueno, existe la inseminación artificial. Así que, en la medida que haya gente que tenga ganas de tener hijos, podrá pagarse un tratamiento. No digo que tengamos la misma cantidad de seres humanos, pero algo habrá. Y en segundo lugar, porque, de vuelta, es una falacia que apela al colectivismo. ¿Qué importa, digamos, si se termina la nación argentina? Porque todos y cada uno de los argentinos se sacan pasaporte chileno, peruano, brasileño y norteamericano. No hay más argentinos. Se fueron todos del país. No hay más nación argentina. ¿A quién le molesta? ¿A quién le molesta si la decisión individual de cada uno de los argentinos fue irse? Y están mejor así, porque si no, no se hubieran ido. Entonces, acá es lo mismo. ¿A quién le importa el colectivo? Si es un ente que no sufre ni es feliz lo importante del individuo, si todo el mundo decidiera no ya ser homosexual, no tener hijos, no habría nada que decir, no habría nada que reprochar, a nadie estamos dañando. Entonces, ahí hay un argumento que no tiene sentido directamente, es absolutamente ridículo. Y después está el otro argumento que es bueno, que de hecho lo he visto en su propio muro de Facebook cuando anunciaron la charla. El tema de la adopción. ¿Pueden adoptar dos padres? ¿Pueden adoptar dos madres? Y una de las respuestas que se suele dar es no. Porque eso sería violar lo que la naturaleza verdaderamente quiso para el chico. Lo que la naturaleza quiere para el niño es un hombre y una mujer. Claro, si uno piensa que la naturaleza es el niño que nació en el medio de las cavernas, bueno, en el momento que nació por lo menos, ni siquiera. En el momento que fue gestado había un hombre y una mujer. Ahora, puede incluso que en las cavernas naciera sin padre. Porque se murió el padre. ¿Y quién quiso eso? La naturaleza lo quiso. Porque la naturaleza es lo que hay en el orden natural, primitivo, sin sin artificios. Bueno, vas a saber qué es la naturaleza, ¿no? Pues la naturaleza también es el mundo sin personas. Tan complicado definirlo. ¿Qué pasa con la madre que, qué pasa con la niña que vive con la tía que se forma con una abuela? ¿Eso es lo que la naturaleza no quiere? No, todo es parte de la naturaleza. Entonces, ahí como que no hay respuesta. Y otra, otro problema es decir, la naturaleza es lo que yo creo que la naturaleza quiere para el niño. Y ahí lo que hay es simplemente una transmisión del deseo al deber ser. Como yo deseo que lo bueno sea la pareja heterosexual, digo que el deber ser, y digo que la naturaleza, y digo que el orden natural es la pareja que yo pienso que es la mejor. Es una falacia, no es un argumento serio, es una falacia, un argumento inválido, en donde las premisas no, las conclusiones no se siguen de las premisas. Sí, es muy interesante. Todo el tiempo parece que exigieran un sacrificio de parte del individuo frente a los intereses del colectivo. Es repetitivo eso en el tema, para mí, en el tema del aborto, para el tema de la comunidad LGTB, y en fin. Sí, en el par de días. Te he visto tomar una posición que me pareció interesante justamente en este momento de la cuarentena en tu país sobre las medidas que ha ido tomando el gobierno argentino. Yo quería que un poco nos contaras aquí cuáles son tus observaciones, ¿no? A estas alturas, nosotros llevamos por los 100 días de cuarentena, más de 100 días, 101 hoy, ustedes creo que están por los 90 y algo, o 90, si no me equivoco, y creo que ya se sienten los estragos de la misma. Y tú has hecho una serie de críticas justamente a estas medidas tan represivas, ¿no? Que son muy similares en algunos casos a las que se han tomado en nuestro país. Sí, sí, es interesante, mira, el último dato que estuve viendo es que la cantidad de muertos por millón en Perú es similar a la de Brasil. casi igual y la evolución de la curva es igual con lo que acá nos han dicho permanentemente que si no hacíamos nada nos iba a pasar lo que pasó en Brasil. Y uno podría decir, bueno, pero miren el caso de Perú, que hizo lo mismo que Argentina, una cuarentena durísima de muchísimos días y les terminó pasando, al menos en términos de muertes por millón, lo que pasó en Brasil. Mis objeciones a la cuarentena en este momento son totales, te diría que los primeros días, las primeras semanas no lo tenía tan claro, pensé, bueno, algún sacrificio en términos de libertad tiene que haber para preservar externalidades, es decir, daños a terceros que se producen por negligencia o por no prestar debida atención. Pero yo creo que a esta altura todos somos conscientes de los riesgos que implica que haya un virus potencialmente mortal y tampoco hay que decirlo así, a ver, el 0,13% de la población mundial tiene coronavirus, son nueve millones de personas, pero han muerto, bueno, no sé, cerca de uno o dos millones murieron, no tengo el dato, pero en Argentina, por ejemplo, son mil personas que murieron, el dato de hace dos días, mil personas. Imaginemos que se reprodujeran en Argentina las muertes de Brasil, es decir, tuviéramos las mismas muertes por millón que tiene Brasil, estaríamos hablando alrededor de 15.000 muertos, 15.000 muertos, es un drama, ¿no? Ahora, para el último año para el que hay datos, murieron 38.000 personas de gripe, 38.000. Si todo lo peor pasara con el coronavirus, tendríamos 15.000 muertos, que sería el mismo caso que Brasil. El punto es, ¿es deseable salvar esas vidas? Bueno, es deseable salvar esas vidas porque uno siempre tiene interés en su vida. Ahora, primer punto, a mí me interesa salvar mi vida, a mí me interesa cuidarme, así que la pregunta no es si es deseable salvar esa vida porque todos tenemos interés en preservar nuestra vida. Dado que tenemos interés en preservar nuestra vida, tomaremos los recaudos necesarios para tomar la vida, para cuidar la vida. Entonces, si el gobierno no hiciera nada, bueno, cada uno tomaría su recaudo. Ahora bien, para salvar esas vidas, ponemos una tremenda cuarentena. Lo que hay que pensar es en el costo que tiene eso. Y el costo, cuando uno dice la palabra costo, los opinadores creen que se habla de plata. Y es más, creen que se habla de poca plata. Creen que se habla como de un vuelto. Bueno, antes pagabas con 100 y te quedabas con 20 en el bolsillo. Bueno, ahora no tenés más los 20, no es tan grave. Es gravísimo. Porque perder un negocio es perder la forma en que vos te ganás la vida, es perder tu independencia, es perder tu proyecto, es aumentar el estrés, es tal vez tener una enfermedad cardiovascular, tal vez generar un cáncer, es pelearte con tu mujer, es tratar mal a tus hijos. No justifico tratar mal a los hijos, no me parece bien. Pero el hombre es él y sus circunstancias. Entonces, por salvar a 15.000 personas potenciales, estamos generando daños económicos, emocionales, sociales. La gente no puede salir al gimnasio. Hasta hace poco no podía salir a correr. ¿Qué se creen que es gratis eso? ¿Para la salud emocional del resto? La Organización Mundial de la Salud dice que la salud es un estado de bienestar emocional, físico, y social y aclara no solamente la ausencia de enfermedades. Bueno, estos gobiernos hipócritas dicen que cuidan la salud y lo único que les interesa es evitar una enfermedad que es el coronavirus y sacrificar con ello el bienestar físico porque la gente no sale a correr, no juega al tenis, no juega al fútbol, no anda en bicicleta, emocional porque estamos encerrados con ataques de pánico, con insomnios, algunos desarrollando enfermedades psicosomáticas y el bienestar social porque no nos podemos juntar con nuestros amigos, no tenemos más grupo de trabajo, no nos abrazamos con nuestros abuelos. Es un delirio y es un crimen lo que se está cometiendo, es muy grave y no es solamente un problema de la economía, es un problema que va mucho más allá de la economía que ya es un tema importantísimo. Así que, esas serían un poco mis críticas a esta medida tan excesiva, hay una enorme desproporción. Y además, más adelante seguramente te vamos a comentar las últimas medidas que se han tomado en el Perú respecto al estado de emergencia, que seguramente nos vas a dar tu opinión ya que en Argentina también se está pasando por eso, cuando aparece el fantasma o el monstruo de las expropiaciones. Así que de esto seguramente más adelante te haremos un par de preguntas. Yo quiero un poquito retomar la discusión sobre la nueva derecha, y yo te voy a transmitir una percepción y no sé si tú la compartes, Iván. No sé si has sentido o has percibido que han aparecido ya sea a través de movimientos políticos o en las mismas redes sociales, colectivos o grupos que dicen defender la libertad, pero que cuando uno hace un análisis de sus opiniones o de sus intervenciones, ya sea en la prensa o ya sea a través de los medios no tradicionales como las redes sociales, uno encuentra algo en común, personas pareciera adoctrinadas para atacar el Estado, ¿no? Y todo lo que se le asemeje o todo aquello que lo integre, ¿no? Entonces, claro, vamos a decir que el liberalismo tiene como principio central de su doctrina la defensa de la libertad individual, pero no se está demarcando la cancha, estimado Iván, cuando vemos que se justifica una cantidad de calificativos, denuestros, insultos, es más, pareciera que quien más grita e insulta en un canal de televisión o en una red social es quien parece tener la razón sobre la defensa de estos principios. ¿Qué opinas al respecto, Iván? Bueno, muy buena la reflexión, es interesante y sí, tiendo a coincidir muchísimo. en eso es una preocupación también que tengo. A veces siento, y lo digo por experiencia personal, porque digamos, yo tengo una cuenta de Twitter, la uso, me divierte, aprendo, debato, chicaneo, que es una frase argentina que quiere decir como, no sé, como haces argumentos que no son del todo académicos, digamos, como alguna chanza o una especie de gastada a veces. Y bueno, y eso me ha generado seguidores, gente que se identifica con mis ideas, gente que se identifica con mis ideas, así como se identifica con mucha parte del ideario liberal, pero que a veces están con más ganas de aplaudir un insulto que una verdad. ¿Cómo se pueda definir una verdad? Pero eso es muy preocupante. hay una exaltación de la violencia en las redes sociales que uno podría decir que tal vez sea un fenómeno solamente de las redes sociales porque esté el anonimato, podríamos pensar que es eso, pero también podríamos pensar que no es eso. Podríamos pensar que estamos en un mundo más polarizado, en donde hay más extremismo desde la izquierda y hay más extremismo desde la derecha también. Entonces en ese sentido fue que hace unos días o hace un tiempo volví a leer un trabajo que había leído hace algunos años. Mi formación en Escuela Austríaca de Economía me ha generado mucho contacto con autores que son parte de esta corriente del análisis económico y hay un autor entre ellos que se llama Hans Hermann Hoppe que yo creo que Hans Hermann Hoppe que es un autor alemán ha sentado algunas bases de las cuales se alimenta esta nueva derecha que por colectivismo y por constructivismo se vuelve dogmática violenta reaccionaria y antidemocrática. Y a ver si lo puedo explicar o sea esto que vos decías de una especie de antiestado creo que el liberal es en algún sentido también antiestado o sea tiene una desconfianza permanente del Estado pero creo que hay una comprensión de de qué se tratan las instituciones en una sociedad y esto es Hayek o sea para Hayek las instituciones son un orden espontáneo llevan siglos de evolución en un proceso de prueba y error entre la propia sociedad el lenguaje el lenguaje es una institución que ha evolucionado hoy estamos hablando en castellano pero si hubiéramos hablado hace 300 años probablemente estaríamos hablando un castellano muy distinto del que estamos hablando en este momento eso es porque el lenguaje evoluciona evoluciona el dinero evoluciona la familia también que es otra institución y evolucionan las instituciones políticas entonces la democracia tal como existe en donde hay políticos que se encargan de la cosa común no es una cosa que un dictador un día se le ocurrió imponer la democracia imponer a los políticos no es un orden espontáneo es la organización que más o menos hemos encontrado que resuelve algunos de los problemas comunes que tiene una sociedad la democracia antes había otros regímenes tuvimos golpes militares o sea hubo otra cosa ahora este pensamiento de de que ya de que la solución ya está escrita es decir por ejemplo Jope es un partidario de una sociedad anarcocapitalista es decir no hay Estado y eso uno puede decir bueno es interesante estudiamoslo ahora también la corriente esta te dice no porque cuando tengamos el anarcocapitalismo esto va a funcionar de esta forma las agencias de seguridad van a proveerlo de esta forma las agencias de adopción van a funcionar de otra forma uno puede intuir más o menos pero de ahí a decir esta es la solución revelada esta es la verdad revelada de lo que va a ocurrir en una sociedad sin Estado eso peca de constructivismo y hay otra cuestión de Jope que yo le he criticado que me parece que genera por lo menos la sensación de que es legítimo insultar a otros y sobre todo insultar a alguien de la política que es su análisis de clase él dice Marx tenía razón Marx tenía razón de que había dos clases una explotadora y una explotada pero se equivocó no era el capitalista y el empleado era el político y el ciudadano de a pie bueno con esta idea esto lo escribió en el año 90 yo no estoy hablando de cosas nuevas acá yo estoy hablando de fuentes de cosas que están ahí que se van transmitiendo y en algún momento pegan en algún momento tienen su auge y hoy pasa esto al político que no me gusta es miembro de la casta saqueadora o todo político por definición es un explotador y que quieren que le diga yo conozco a Marco Hildingolson que es un político del barrio de San Isidro que es una persona absolutamente honesta que quiere avanzar en ideas liberales y que lo hace a través de la democracia porque la otra ¿cuál es? insultar políticos por las redes sociales que a lo sumo te ayudará a descargar un poco de tu violencia interna y tu resentimiento o agarrar las armas y hacer un golpe de estado o fundar una isla anarcocapitalista fúndenla y vendan entradas se supone que les va a ir bárbaro si va a funcionar también ese mundo entonces sí y me parece que eso fomenta o eso genera esta idea de que el político por naturaleza es un explotador legitima formas de violencia y creo que también hay mucho de resentimiento en esto mirá te voy a aceptar otra frase de Hayek que decía el resentimiento de la baja clase media en la que el fascismo y el nacionalsocialismo reclutaron una gran proporción de sus seguidores se intensificó por el hecho de aspirar en muchos casos por su educación y preparación a posiciones directivas y considerarse ellos mismos con títulos para ser miembros de la clase dirigente mucha gente acá tenemos un personaje que es legisladora de la ciudad de Buenos Aires y tiene 19 años entonces no terminó nunca nunca estudió nada es de izquierda nunca estudió nada es de izquierda y es de una izquierda recalcitrante realmente es nefasto todo lo que dice es recalcitrante ahora te topás con argumentos de gente de la derecha que dice no estudió nada no sabe nada no ves que los políticos son todos chorros es decir deslegitiman la democracia porque esta chica no sabe nada y lo primero que hay que pensar ahí es bueno no importa porque no tiene que saber lo que tiene que lo que tiene que hacer para ser legisladora es conseguir el voto de la gente y además ahí también hay otra doble vara porque hay una hay una diputada de las provincias de Santa Fe que tampoco estudió nada que su vida fue tendrá unos 30 y pico de años o a 40 su vida es ser actriz y conductora pero no estudió tampoco para actriz ni estudió para conductora y sin embargo es diputada ahora por qué no le dicen nada porque esa diputada es de derecha entonces además se viene la doble vara pero también está este tema del resentimiento como yo creo que tengo las habilidades para estar en una banca me da bronca y soy un resentido porque esta chica que no estudió tiene una banca lo lamento estas son las normas de nuestra democracia si querés cambiarlas participá de la política y cambiálas ahora insultar y desearle la muerte en redes sociales como lo hacen no está bien y a mí me preocupa que la cosa se intensifique a ver si todo político es un saqueador es un ladrón es un chorro que me esclaviza ¿por qué mañana no va a haber una revolución libertaria que se cargue a tres o cuatro políticos? es muy preocupante ir por esa línea muy peligroso por ahí no pasa nada y soy un loco alarmista pero a mí me preocupa sí efectivamente a mí cuando leo este tipo de comentarios me parece que simplifican todo de una manera a veces tan pueril ¿no es cierto? y que más bien están abonando ¿no es cierto? a un escenario que podría dinamitar digamos lo poco que tenemos de democracia liberal digamos en nuestros países y que más bien abonan a la posibilidad de que haya un antisistema en el futuro y que eso me parece que repercutiría en contra de todos ¿no? de todos de todos absolutamente todos y de toda América Latina y en esta en esta perspectiva que tienes de esta nueva derecha que efectivamente tiene este discurso que por momentos parece que solo se acercara al discurso liberal en la defensa del libre mercado por momentos digo porque por otros es bastante mercantilista también yo te quería preguntar a ti Iván ¿qué crees que son las banderas que debe levantar que debe defender un liberal? ¿cuáles son estas? Bueno yo creo que no sé si es una bandera tan vendible pero a mí me parece que una el corazón del pensamiento liberal el corazón de de cómo aproximarse a los problemas que tenemos es el individualismo metodológico es decir partir de la base de los individuos no nos no nos ayuda si bien por supuesto existen colectivos existen grupos existen pero deben ser siempre analizados en términos de sus individuos fundantes es decir de las partes que los componen porque esos son los que verdaderamente sienten desean sufren o no entonces ahí bueno ese es un punto que a mí siempre lo tengo ahí digamos el principio del individualismo después y abandonar todo tipo de colectivismo rechazar todo tipo de colectivismo incluso el colectivismo de defender a la familia la familia es un buen intermediario por supuesto y deseable entre el Estado u otras organizaciones más grandes que la familia y el individuo tendemos a pensar que esa familia va a proteger al individuo si sin duda pero puede haber un conflicto entre una parte y la otra y ahí tenemos que defender al individuo ahora bien después las banderas las banderas que yo defiendo en términos de liberalismo es un Estado es un Estado chico chico a su mínima expresión yo creo que tenemos que debatir también temas como la seguridad social por supuesto que hay que privatizar el sistema de pensiones creo que hay que debatir el rol del Estado en la educación el rol del Estado en la salud incluso para que no sea el que es hoy se puede llevar a algo más chico más asistencialista de una última instancia obviamente el libre comercio la inmigración libre la inmigración sin restricciones digamos esto tampoco cae bien a muchos referentes de la derecha o de la nueva derecha así que bueno economía de mercado libre comercio libre inmigración y individualismo en el sentido de respetar siempre las decisiones individuales uno es libre de no compartir lo que hace otra persona y bueno también es libre de ofender ahora si usted quiere ofender va a ser que yo lo ofenda también si vos querés ir diciendo por la vida que los gays son sodomitas bueno mira por lo menos te vas a encontrar con un Iván Carrino que dice vos sos un delirante y vos sos un bully y yo no banco a los bullies muy acertada la aclaración y es verdad a veces pienso y esta es una reflexión personal que este mote de neoliberal últimamente lo ha granjeado más la gente que se dice liberal que del otro extremo que de posturas opuestas y es porque precisamente no se ha deslindado este liberalismo frente a otras más extremistas te voy a hacer un par de preguntas tengo varias ahí planteadas en la página de Giselle vamos a ver cuáles son aquellas que en ese momento se pueden hacer se pregunta José Gutiérrez Iván ¿tú crees que ideología de género es lo mismo que enfoque de género? esa es una pregunta y te hago otra para que la respondas a la vez ¿cuáles límites Iván ¿cuáles son los límites que debe considerar el Estado para promulgar leyes que favorezcan el crecimiento económico tomando en cuenta la coyuntura ¿no? la pandemia sobre lo primero y lo segundo te diría sobre lo primero diría ideología de género me parece que es un mote que se le da al enfoque de género para desacreditarlo la palabra ideología no tiene buena prensa si usted tiene ideología usted es un dogmático es un cerrado no vas a aceptar otros puntos de vista porque estás ideologizado pero la verdad es que yo tengo mis dudas sobre el enfoque de género ¿por qué? porque género es un colectivo es decir por ejemplo cuando se habla acá de enfoque de género enfoque de género en Argentina implicó tener un ministerio de la mujer y una división en el ministerio de economía que se encargue de temas de género es decir que oriente sus políticas a la mujer eso es profundamente colectivista ¿por qué? porque el Estado tiene que hacer políticas para la mujer diferente de las políticas para el hombre si en definitiva somos individuos que tendríamos que tener igualdad ante la ley y libertad para perseguir nuestro propio camino ahora cuando el tema género pasa por que el tema del sexo y si el sexo es solo hombre mujer o si hay transexuales ahí me parece que aporta la visión de género yo he aprendido en este tiempo que sexo no es género y que nadie discute el sexo biológico nadie lo discute entonces es armar un hombre de paja pensar que las personas que tienen teoría de género o que están en esos temas o que algunas feministas es armar un hombre de paja considerar que esas feministas desconozcan que haya un cromosoma XX y un cromosoma XY y que la biología determine que uno es masculino y otro femenino eso nadie lo desconoce lo que sí se busca es que si alguien nació biológicamente hombre pero quiere vivir su vida como una mujer el enfoque de género dirá es una mujer la vamos a aceptar como mujer y entendemos que lo mejor es que el resto lo haga ahora eso no hay ni que imponerlo ni nada en la medida que Iván Carrino tenga ganas de relacionarse porque considere que eso va a aumentar su bienestar relacionarse en cualquier forma no digo íntimamente digo comprarle un caramelo o tener una reunión de trabajo o una persona transexual está en mi interés y si yo quiero interactuar con esa persona voy a ser bastante idiota si le recuerdo que nació hombre porque no debe tener ganas de que lo hagan a ver si alguien de los que está mirando o de los que vea esto después tiene un pariente con síndrome de Down se le acerca y le dice hola chico con síndrome de Down o lo trata por el nombre pero es que es una cuestión pero de dignidad humana pero ni siquiera de dignidad humana es una cuestión de interacción y ganancia mutua yo no puedo tratar a alguien de la manera que la otra persona no quiere que lo trate no me importa si es mujer si es hombre si es transexual si es drag queen si es gay no me importa yo no te puedo decir gordo si vos no querés que te diga gordo y hasta te diría que si te digo gordo varias veces y por ahí me vas a poner un cachetazo y yo no sé si estoy en contra de ese cachetazo obvio no el gordo podría irse y no darte más bueno ok ok pero sabemos cómo se resuelven algunas cosas entonces digo si vos alimentás la bronca del otro no podés después hacerte el desentendido y decir no porque tengo derecho a ofender bueno entonces en ese sentido la cuestión del enfoque de género no me parece mal me parece que nos ayuda a entender realidades que hoy son más visibles que antes pero que no quiere decir que sean nuevas realidades y la otra pregunta no sé cuál era me olvidé algo de la economía te decían cuáles eran los límites que debe considerar el Estado para promulgar leyes que favorezcan el crecimiento en una situación como la actual bueno lo que pasa que ahí mi postura sería que el Estado tiene que derogar derogar leyes por ejemplo acá en Argentina tenemos doble indemnización por despido y ahora prohibición de despidos bueno obviamente las empresas no despiden pero cierran finalmente el hombre queda sin trabajo entonces la respuesta sería flexibilizar hay que sacar trabas hay que bajar impuestos hay que quitar barreras al comercio hay que quitar trabas burocráticas eso es lo que hay que hacer en medio de la pandemia en medio de cualquier situación pero bueno son leyes universales que realmente van más allá de la coyuntura son cosas que se han aprendido en siglos de pensamiento económico sí yo quería preguntarte algunas cosas hace has hablado del enfoque de género y me pareció muy interesante tu posición efectivamente nos permite de repente ver la diversidad ¿no es cierto? aceptarla este conocerla pero hay algo que me llama la atención que no aceptas o que no consideras que se debe tener ningún tipo de especial atención con aquellos grupos que pueden tener cierta vulnerabilidad especial ¿no? por ejemplo yo te decía que aquí en el Perú los trans ¿no es cierto? estadísticamente llegan a los 35 años ¿no? porque tienen una vida durísima lo que viven es tremendo por cómo los trata toda la sociedad por las posibilidades que tienen de trabajar o dónde o dónde o estudiar porque salen de su casa desde muy jóvenes porque no los aceptan en trabajos o sea hay una serie de situaciones en las cuales los discriminan y bueno en el país lamentablemente tenemos esa cifra que es escalofriante ¿no? ¿en ningún caso tú consideras que se tiene que ver o se tiene que atender la vulnerabilidad de algún grupo en especial? Bueno estamos hablando de digamos lo que sería la affirmative action ¿no? acción afirmativa o discriminación positiva no tiendo a no defender ninguna discriminación positiva obviamente que hay grupos maltratados discriminados o que han sido discriminados a lo largo de la historia yo no niego eso y me parece mal porque no hay que simplemente discriminar por qué se te ocurre o por prejuicio y demás pero me parece que no que hay que hacer el camino del largo plazo en vez de ir al camino de corto el camino de corto plazo es una discriminación genera una especie de de choque ¿no? porque le imponemos a otro no sé digamos a una empresa se le impone que tiene que contratar a X cuando quería contratar a Y entonces no creo que esa sea la solución me parece que hay que una solución más de largo plazo ¿cuál es la solución de largo plazo? conversar estos temas hablar voy a hacer una cosa voy a decir algo absolutamente colectivista hablar como sociedad de estos temas pero ¿qué quiero decir? estoy diciendo hablemos de estos temas en persona en la radio en un medio en un artículo en la televisión hablemos de incluir y transmitamos transmitamos el valor de la inclusión el valor de la no discriminación porque no creo en esos atajos que además vulneran la libertad de otros y no creo que y no creo que el tercero deba pagar por la discriminación que generó alguien que no tiene nada que ver con él ¿no? como por ejemplo lo que hoy pasa en Estados Unidos ¿no? de que algunos por ejemplo personas blancas que se arrodillan frente a personas negras y piden una especie de perdón histórico para mí no corresponde eso no todos los blancos discriminaron a los negros como para que la raza en su conjunto pida perdón vuelvo al individuo digamos que José haya discriminado a María porque era trans no implica que Juan deba contratarla y además digamos el mercado genera incentivos a incluir vos si vos aunque tampoco cura la idiotez ¿no? si vos discriminás a alguien por ser trans por ser negro por ser mujer y si esa persona era realmente la indicada para tu empresa bueno el que pierde sos vos digamos en algún momento te vas a dar cuenta si no te das cuenta vos se vas a dar cuenta de la competencia bueno entonces a ver personas marginadas personas que están mal personas que sufren no solamente tienen que ver con ser trans hay gente que nace en la pobreza que nace en un hogar absolutamente adverso que es golpeada que se va de la casa joven que abusa de drogas y tampoco creo que la solución sea una ley de cupos para esa persona ¿no? y con iguales dramas con dramas iguales no tampoco creo que la solución sea una ley de cupos o una discriminación positiva no creo que tiene que ser crear un país más inclusivo una pregunta ahí entonces ok entonces si estarías de acuerdo con que se incluyera el enfoque de género en los currículos educativos para que se hablara del tema se concientizara del tema porque aquí hay un movimiento que es parte de esa nueva derecha que es con mis hijos no te metas que justamente se opone a que se incluye el enfoque de género en el currículo educativo si, 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 claro ahí el problema es el tipo de educación o la organización educativa de cada país y que quiero decir con esto en un país libre libre en el sentido de una organización liberal habría competencia de currículums entonces con mis hijos no te metas sería algo que no tendría mucho sentido porque vos a tus hijos los podrías mandar al colegio que se te ocurriera y si a tus hijos les quisieras enseñar de la mañana a la noche no sé como jardinería bueno si hay negocio para eso lo conseguirías entonces cuál es una solución a este problema a este debate que se arma con el enfoque de género con la educación sexual integral bueno una solución que no genera conflicto sería permitirle a cada colegio que elija incluir o no la educación sexual integral a mis hijos yo los llevaría a un colegio con enfoque de género que le diga al niño a mi hijo che existen los homosexuales y no está mal no es contrario a la naturaleza hay transexuales hay hermafroditas ese es el mundo real si yo haría eso ahora si alguien quiere una educación diferente la permitiría también no haría que el Estado se meta ahí tampoco es complejo y por ahí eso digamos no impondría la inclusión no la puedo imponer si puedo persuadir en favor de la inclusión pero no la impondría gracias Iván bueno estamos llegando al final de la entrevista agradecemos mucho apreciamos mucho tu tiempo la lucidez con la que expones tus argumentos desde aquí desde Andro Estudios Liberales recomendamos a todos nuestros seguidores y aquellos quienes desde ahora están siguiendo las actividades del CEL que por favor sigan a Iván Carrino a través de las redes sociales y de sus múltiples participaciones en la prensa de su país y que llegan además gracias a la tecnología a todos los rincones del planeta porque sus opiniones gozan de esa salud académica y tan sensata que hacen falta para debatir estos temas sin necesidad de ser altisonante sin necesidad de ser excéntrico yo creo que las ideas que nos propone aquí Iván de verdad ayudan mucho para el crecimiento personal y como no organizacional apelando a aquellos quienes de alguna manera y de forma espontánea apuestan por luchar por las libertades individuales estén donde estén Iván te agradecemos muchísimo la participación Noelia igualmente gracias por tu participación y tus aportes para esta entrevista el Centro de Estudios Liberales queda en deuda con cada uno de ustedes los comprometemos para seguir participando en estas discusiones que nos animan permanentemente y por favor Iván unas palabras finales para la gente sobre todo de Perú de Arequipa que es de donde finalmente nace esta iniciativa liberal No, bueno muchas gracias a Noelia muchas gracias a vos Jorge Luis a todos los que están viendo les agradezco por el interés a los que vayan a ver esto después al Centro de Estudios me encanta que exista me encanta que haya gente involucrada Mario Vargas Llosa es un gran gran referente así que está muy bien elegido el nombre y es una persona además pragmática que últimamente me he llegado a amigar con el pragmatismo uno también evoluciona en sus ideas mi caso ha sido desde una posición como ultra purista y ultra fuerte y más cerrada a tratar de entender un poco más la política pero bueno me fui del tema un mensaje para todos muchas gracias por haber estado y espero que siga creciendo el centro y espero que en algún momento hasta pueda viajar y visitarlos en persona así que bueno muchas gracias las puertas las puertas están abiertas Iván de Arequipa del Centro de Estudios Liberales del Perú esperamos terminando esta coyuntura que nos ha cerrado las fronteras poder después de un tiempo hermanarnos en un abrazo y siempre teniendo en la mira la defensa y la lucha por las libertades individuales gracias Iván por tu participación gracias Noelia no queremos despedirnos sin antes saludar a Cusco por su día una tierra hermosa Iván que cuando estés por aquí también sería urgente que visitaras esta ciudad del Cusco con sus bellos paisajes y gente muy hermosa y especialmente a la escuela de historia económica del curso de historia económica general que conduce Carlos Dávila allí en Cusco desde donde nos están viendo muchas gracias gracias por conectarnos por conectarse a la transmisión y nos vemos en la siguiente entrevista gracias Noelia gracias Iván chao chao gracias gracias